...8.51. Código del DIP 17-29-08. Sin embargo, por razones que el alcalde de ese entonces y los regidores conocen, este perfil nunca se terminó, incumpliendo el convenio y por ende hasta hoy, hasta entonces, hoy estamos sancionados por Foniprel, no pudiendo acceder a nuevos financiamientos para obras públicas por esta entidad. Ante esta realidad, el alcalde de la gestión municipal 2011-2014 dio de baja el código del DIP, antes mencionado, y elabora un nuevo estudio de preinversión, mejoramiento del servicio educativo de la gestión educativa San Francisco con Código del DIP 25-29-39 por un monto de 5.984.380. Hasta allí encontramos el avance del trámite técnico-administrativo de este proyecto. Nosotros, comprometidos con la educación de Mocupe y el Distrito de Lagunas, inmediatamente elaboramos los expedientes técnicos, tanto del Colegio San Francisco Julián Maroyola y el Colegio 11-185, y empezamos la gestión amaratónica, consiguiendo este financiamiento para dos colegios, tanto para Mocupe, tanto para Lagunas, quedando a puerta de salir el Colegio 11-185 de Ucupe. Con el estudiante en vano, viajando constantemente, tocando las puertas del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, el Congreso de la República, logramos el financiamiento de casi 6 millones de soles para que hoy día estemos inaugurando esta emblemática obra. Sin embargo, es necesario no confundirse ni confundir al pueblo. La gestión empieza con la búsqueda del financiamiento de un expediente. La elaboración del estudio de la preinversión es un trámite técnico-administrativo.